Cuando quieres. Bueno, estamos con el comisario Luciano Audero. Comisario, a partir de mañana va a regir un permiso obligatorio nacional. Hay mucha confusión con respecto a este tema, quiénes son los que tienen que sacar este permiso, cómo lo tienen que tramitar. Para despejar un poco las dudas, bueno, queremos consultarles cómo tienen que hacer y quiénes son las personas que lo tienen que sacar. Bueno, en todo, buenos días. Entonces, efectivamente, dado a las nuevas directivas que se manaron a nivel nacional, a partir de las cero horas del día de mañana, es decir, a partir de las 23 y 59 es el último minuto del día de la fecha, a partir de las cero horas va a regir un certificado único de circulación a nivel nacional. Eso es una orden emanada, si se quiere decir así, o una disposición llevada adelante por el Poder Ejecutivo Nacional a través del Ministerio del Interior, que es la única autoridad competente que puede entregar ese certificado único de circulación. Ese certificado se accede a través de una página web que es argentina.gov.ar. Ahí lo va a llevar, certificado único de circulación, COVID-19, le van a requerir una serie de datos y después va a entrar a las opciones. Dependiendo por ahí de qué rubro es el certificado que se solicite, puede existir una demora, pero por lo que se estuvo viendo y se estuvo consultando, no existen demoras mayores a 24 horas en principio. Este certificado único, algo muy importante de aclarar, para aquellas personas que lo soliciten y se les otorgue, porque realmente se comprueba que está exceptuada y puede circular, no requiere de una firma o convalidación policial. ¿Qué quiero decir con esto? Que la gente no venga a sede policial a querer firmar o que se le firme ese certificado porque no hace falta. Es algo personal que se otorga a través del Ministerio del Interior y con el simple hecho de que se le otorgue, la autoridad competente lo otorgue, quiere decir que ya es suficiente para poder circular. Dentro de las excepciones no ha habido un cambio. Son las mismas excepciones establecidas desde el principio en el artículo 6 del Decreto de Necesidad y Urgencia Sanitaria. Solo que esto se debe a una unificación a nivel nacional, dado que anteriormente, por diferentes circunstancias, en principio se habían otorgado desde la sede policial algunos permisos en todo a nivel nacional, estoy hablando. Y esto incluye no solamente la policía de la provincia de Córdoba, sino también a diferentes fuerzas federales y de otras provincias. a fin de unificar, como dije anteriormente, y de concientizar a la sociedad de que estamos en plena vigencia de lo que es el aislamiento social preventivo y obligatorio. Y dado que en los últimos días, a nivel nacional, se ha incrementado el número de personas circulando en la vía pública con diferentes permisos que no corresponden, es que se decidió unificar la documentación para poder circular y que sea de manera limitada. Es decir, si realmente la persona se encuentra dentro de las excepciones establecidas en el artículo 6, el Ministerio del Interior de la Nación otorgará el permiso correspondiente. Vuelvo a repetir, muchas consultas que se dan en sede policial, algunas personas inclusive que ya lo han podido bajar, dependiendo del rubro, vienen a sede policial a que se lo firmemos. No se va a firmar no porque no se quiere, sino porque no tiene validez y no es necesario. El simple hecho de que se le otorgue el permiso ya es suficiente. Lo ideal es que ese permiso esté impreso. Puede pasar que por alguna razón la persona a lo mejor no pueda imprimirlo, no se encuentre en su domicilio o en un lugar que tenga accesibilidad a una impresora, pero sí lo tiene en su teléfono celular. Es válido, pero que por favor lo acompañe con su documento nacional de identidad. Sí o sí el permiso es personal y debe ser acompañado por el documento nacional de identidad de quien lo porta. Una recomendación que yo hago, independientemente del permiso, que la persona pueda adjuntar o adjunte todo otro tipo de documentación referente a su actividad o circunstancia por la cual solicitó el permiso y está circulando en la vía pública. Eso también va a dar mayor tranquilidad tanto al que lo porta como quien controla, porque es más fácil poder llevar a cabo de ver al momento del control de que eso no está adulterado. O sea que para ratificar, aquellas personas que tengan hasta el día de hoy una autorización que hayan sacado para transitar, para moverse, para trabajar, a partir de mañana tienen que tener sí o sí ese permiso que lo tienen que tramitar vía web y el otro permiso anterior ya no va a tener ninguna vigencia. Así que sí o sí para moverse o trabajar o las circunstancias que necesiten, sí o sí esta autorización, como usted comentaba recién, para poder movilizarse. Y en el caso que no lo tengan, ¿cuál sería el proceder que van a efectuar las fuerzas policiales? Bueno, yo esa respuesta la voy a dar en relación a lo que es mi jurisdicción o la jurisdicción que tengo en mi cargo, que es la zona urbana de la localidad de General de Esa. A ver, se utiliza lo que se denomina la sana crítica. O sea, se entiende que a lo mejor una persona no lo ha podido tener en las primeras horas, pero eso no quiere decir que va a estar un día entero circulando sin la correspondiente autorización. No tiene el permiso, el consejo es que no salga a la vía pública, porque va a ser puesto a disposición de la justicia, como se ha hecho con todos los demás casos que incumplieron o quebrantaron lo que es el cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio. Independientemente de eso, hay casos de fuerza mayor que se puedan llegar a dar, del cual nadie está exento. Yo vuelvo a repetir, en lo que es dentro de mi jurisdicción, yo lo que le pido a la sociedad de General de Esa es que, por favor, si por ejemplo tiene que llevar a un niño a vacunar y a lo mejor no puede obtener el permiso para eso puntualmente, es una cuestión lógica, que por favor, a modo de ejemplo lo estoy dando, lleve la cartilla de vacunación del niño, el documento. Asimismo, el consejo es, por favor no salgan, la situación no es la mejor en lo que es en materia sanitaria, no es que esta pandemia esté pasando, al contrario, se está conteniendo muy bien gracias al aislamiento social preventivo y obligatorio, es decir, las cifras de personas que diariamente se infectan o contraen el virus, medianamente es todavía muy inferior a lo que podría ser si no estuviéramos con aislamiento. Entonces vuelvo a repetir, es muy importante la conciencia social y el autocontrol. Este permiso, por ejemplo, alguna persona que como usted recién decía, tiene que ir al médico, tiene una cita, es algo que no lo puede postergar, tiene que tramitar esta autorización y justificarla con algún tipo de documentación o algo que le pueda dar la clínica o el médico que la vaya a atender. Eso es lo primero, porque están los casos sumamente graves o de fuerza mayor. El tema es que usted póngase en el lugar de quien controla, llámese en zona urbana o sobre una ruta, ya sea nacional, provincial, no nos situemos geográficamente aquí en Generaldeza, hagámoslo a nivel país. No nos podemos reagir únicamente por la palabra de la persona. Entonces es fundamental que ante un caso de fuerza mayor exista el medio o la fundamentación lógica de por qué esa persona está en la vía pública. Obviamente que estos casos van a ser los menos. Siempre se va a solicitar el único permiso autorizado a partir de las cero horas. Este permiso una vez que se tramita no tiene un vencimiento. ¿Esto lo puede mantener mientras dure la cuarentena? En principio eso va a depender del gobierno nacional, entiendo a través del Ministerio del Interior. En principio no tendría un vencimiento. Bueno, comisario, entonces aclarar que aquellas personas pueden hacer el trámite online y que sí o sí lo necesitan tener a partir de mañana para movilizarse. ¿Eso también va a requerir que las personas que se tengan que mover, por ejemplo, dentro de General Dehesa también lo tengan que tener o solamente es una cuestión al transportarse en otras localidades? No, no, es dentro de todo el territorio nacional. Permítame aclarar algo. Muchas consultas que nos hicieron en el día de la fecha es referente al permiso que se otorga desde la página del municipio, que otorga el Ejecutivo Municipal para ingresar. Ese es un permiso de ingreso, de acceso a la localidad. Es independiente. Ese permiso, que lo debe tramitar toda aquella persona que viene a General Dehesa a través de la página oficial del municipio y que no tiene domicilio fijo aquí en la localidad, lo debe tramitar igual porque es un permiso de acceso. Eso no quiere decir que concedido ese permiso esa persona pueda circular al libro al ladrillo dentro de la localidad. Se la controlará a esa persona y se va a exigir el certificado único de circulación que acredite su presencia en la vía pública. Música Música Gracias por ver el video.